¿Qué tal mi gente? Bueno, muchos nos preguntamos si puede ser un atenuante el hecho de que Daniel Sancho al final, bueno, el hecho de que se hayan encontrado esos mensajes amenazantes por parte de Equin Arrieta hacia el propio Daniel, bueno, puedan aminorar en la medida de lo posible esa carga de año, aunque bueno, ya sabes que en Tailandia hay pocas posibilidades en cuanto a año, la cuestión es más pena capital, cadena perpetua, no sé exactamente si los años ahí están un poco a la orden del día o no, pero bueno, sí que es verdad que la fiscalía me imagino que se podría agarrar un poco a eso, e incluso si él hubiera dicho que había un forcejeo, que fue una pelea, pero claro, él no la ha vendido así, otra cosa es que quiera cambiar la versión, pero bueno, ya sería poco creíble, ¿no? Bueno, los medios digitales están que arden con este tema, Edwin Arrieta habría amenazado de muerte a Daniel Sancho según los mensajes encontrados por la policía italianesa y evidentemente pues yo intento preguntar a gente que conoce el tema, la semana que viene lo tendremos con nosotros, Emilio Palacio, también a Flamenca si puede ser, nuestra colaboradora habitual, para comentar un poquito entre los tres, bueno, cómo vamos viendo el día a día, la última hora, sobre Daniel Sancho. Vale, me ha mandado un audio, bueno, aclarándome o intentándome aclarar según su perspectiva como perito judicial lo que él cree, ¿vale? Es muy parecido a lo que yo pensaba, pero claro, yo necesito preguntarlo a alguien que entienda el tema para intentar traerlo la mejor de las declaraciones posibles, ¿no? Me ha dicho lo siguiente. La defensa, imagino que lo va a intentar utilizar. Otra cosa es que el juez lo admita como tal, ¿vale? Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? A ver, porque hay una premeditación, ¿vale? Me compro todos los cacharros y todas las cosas por lo que se ve antes de... Claro, esto es importante. Una cosa es que fuera un forcejeo, que él lo hubiera vendido, porque claro, solamente tenemos su versión. Si él lo hubiera vendido como un forcejeo, en plan, oye, empezamos a discutir, no me dejaba salir del cuarto, me puse nervioso, le pegué sin querer, ya luego me puse nervioso, lo maté sin querer y quise desaparecer el cuerpo para no ir a la cárcel. Si lo hubiera vendido así, evidentemente estaríamos hablando de otra cuestión. Pero es que realmente no es la versión que ha dado. También es cierto lo que está diciendo Emilio, parecía todo organizado. Es decir, se le ve como días previos hace la compra de los utensilios con los que ha descuartizado a esta persona, con lo cual entendemos que estaba todo organizado. O me imagino que entenderá eso el juez, ¿no? Ejecuta la relación que ha ejecutado. Entonces, que tuviera un miedo, ¿sabes lo que te digo? Un miedo irrefrenable a que pudiera estar en peligro o algo de eso, no parece que fuera, ¿vale? Y luego la proporcionar. Claro, miedo no parecía que tuviera, porque primero lo tenía todo organizado y segundo, él sabe que tenía más fuerza que la otra persona, se ve que el tío está robusto, está súper fuerte, súper entrenado, el otro señor, 44 años, mucho más mayor que él, metidito en carne, podíamos llamarlo así, ¿vale? Con todo mi respeto, pero evidentemente creemos, creemos que como al final sucedió, que evidentemente ahí, hablando de fuerza, el que tenía las de ganar era Daniel Sancho, con lo cual lo tenía todo muy bien estudiado, premeditado, al menos desde mi opinión, desde mi punto de vista, parecía que lo tenía todo muy bien cuadrado, ¿no? Y no solo lo digo yo, lo han dicho los medios tradicionales como la televisión, la radio, que bueno, como lo tenía todo minuciosamente preparado para cometer lo que él ha confesado por ahora, ¿no? En realidad, yo no sé, el que estuviera pendiente de que te fuera a enseñar unas fotos o algo así a matarlo, ¿vale? Claro, es que es desproporcionado, es desproporcionado el hecho de, por el tema de las fotos, matarlo. Claro, es verdad que después de esto han salido amenazas de muerte, pero claro, yo me pregunto, ¿vale? A mí me puede amenazar a alguien de muerte, ¿cuánto te mato? Pero bueno, hay otras opciones. Está gente a Irlandia, es decir, si hay una amenaza de muerte en mi pueblo, lo puedo llegar a entender. Mira, tengo aquí la hipoteca, tengo aquí mi casa, yo de aquí no me puedo ir por una simple amenaza y lo tengo jodido. ¿Qué hago? ¿Voy a la policía o me lo quito del medio? No, hablando mal y pronto, pero realmente Daniel Sancho tenía otras opciones. Podía haberlo denunciado e inmediatamente se podía haber ido del país. En fin, incluso Daniel Sancho también tenía los teléfonos de la familia, o sea, de la hermana y demás, de la familia de él, con lo cual, igual que tú me amenazas a mí, yo te puedo amenazar a ti. Yo también sé dónde está tu familia porque tengo el teléfono de tu familia, sé dónde vives y tal. En fin, que yo creo que era innecesario haber llegado hasta ese punto pese a las amenazas. Desde mi punto de vista, claro, nos puede faltar información. Por supuesto que nos puede faltar información. Tampoco sabemos exactamente qué le dijo. Se han dicho que han encontrado amenazas de muerte en el teléfono móvil de Daniel Sancho por parte de Edwin Arrieta, pero no exactamente qué le ha dicho ni hasta qué punto él se ha podido llegar a creer que podía cometer esos asesinatos de Edwin hacia la familia por esas amenazas. Entonces, claro, no estamos tampoco en la cabeza de él para saberlo, pero que sirva como atenuante. Lo veo complicado porque estaba premeditado, como decía aquí Emilio, ¿no? Pero bueno, me imagino que la defensa intentará ir por ese camino aunque hablarán de que él tenía la sensación de que no se podía escapar y que entonces no le quedaba otra que matarlo. Me imagino que eran por ahí, pero yo lo veo muy difícil que lo puedan argumentar más que nada por la premeditación, ¿sabes? que planeó ese asesinato, no es de ahora que ya lo llevaba planeando el viaje a Tailandia y todas estas cosas. Yo lo veo muy difícil. De todas maneras, me imagino que la defensa lo va a intentar y la otra parte se va a oponer, lógicamente. Yo no le veo salida. Yo no soy especialista en esto, pero vamos, yo no le veo que pueda ser un atenuante. Creo que no. Bueno, ya aquí yo le pregunto cosas, él me pregunta cosas, vamos a quedar la semana que viene y tal. La cuestión, sí, yo pienso lo mismo. Creo que estaba todo premeditado, organizado, se ve como los días previos. Pues bueno, compra esa serie de herramientas para acabar con la vida de él. Cómo lo dejó todo, incluso limpio. Es decir, en lo que falló, evidentemente en lo que falló, pues que tú vas a denunciar muy, muy deprisa la desaparición de tu amigo. Bueno, con heridas de, bueno, de tú haberte, me imagino que él se habría puesto mientras que lo estaban matando y tal. Pues se habría intentado, habría un forcejeo y por eso tenía arañazos quizás, ¿no? O de los nervios, mientras que lo desmembraba. Yo qué sé, cualquiera sabe. La cuestión, que sirva como atenuante. Claro, la fiscalía por parte de Daniel Sancho intentará que eso sea un atenuante, pero la otra parte se va a oponer. Tanto en cuanto, bueno, una cosa es que yo te amenace y otra cosa es que tú me mates, ¿no? Una cosa tampoco lleva con la otra. Es verdad que una amenaza, o sea, no por el hecho de amenazar de muerte, tú ya tienes que matar a la otra persona. No te da eso la razón, ¿no? Y bueno, nada, mi gente, hasta aquí un poquito la visión de Emilio Palacio, que es un perito judicial que, insisto, no está especializado en esto, pero sí que es verdad que nos puede dar un poquito una visión más cercana de la realidad. Seguramente el abogado de Daniel Sancho vaya a utilizarlo, pero eso no significa que le vaya a servir de mucho, según en su opinión. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.